En la provincia de Manaví los candidatos presidenciales Luisa González y Andrés Arauz participaron de la ciclada por la recuperación de la patria con una gran participación ciudadana especialmente de jóvenes como Damaris y Marcela que apoyan la propuesta de este binomio. Me encanta que seas una mujer de lucha, fuerte y que nunca le teme ir más allá, siempre adelante Luisa. Seguidamente Luisa González y Andrés Arauz compartieron un almuerzo con los participantes del ciclopaseo en el mercado Bahía de Caraques, quienes la invitaron a degustar la gastronomía local. El binomio presidencial de la revolución ciudadana continúa visitando las diferentes provincias del país promoviendo un mensaje de compromiso y trabajo por el bienestar de todos los ecuatorianos. Nacen patria, tú sabes que estábamos mejor.